Obras inconclusas en las calles de la capital generaron molestias en los transeúntes y automovilistas, esto por el caos vial que provocan y el peligro al que se exponen por los nulos anuncios preventivos. Y es que al menos en las calles cercanas al Zócalo de la ciudad se pueden observar una cantidad de perforaciones que los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca han hecho supuestamente para componer las tuberías de agua potable. Como pudimos observar es así como se encuentran algunas calles de la capital, esto por las obras que autoridades en este caso Zapao han ejecutado pero que sin embargo han quedado inconclusas y esto ha generado una gran molestia en la ciudadanía. Al menos para algunos comerciantes esta problemática ha tenido repercusiones en sus negocios pues ahuyenta la clientela e incluso genera un obstáculo para que los automovilistas se estacionen para comprar. Pues la verdad es que sí está muy difícil la situación porque incluso pues tenemos un negocio acá en esta avenida y más que nada el polvo, la obstrucción, tenemos poca gente también en nuestros negocios y bueno nos hemos adaptado pero igual que se pudiera hacer menos tiempo en este trabajo, ya se lleva un buen rato, a veces hay fugas también de agua, se lleva un buen tiempo de estar este tirándose agua ¿no? que es tan vital para todos y la necesitamos, sin embargo ha habido ocasiones hasta dos veces que ha pasado eso. Bueno, bueno ante todo bueno nosotros tenemos una escuela de artes marciales y dejaron así en polvito el lugar donde tenemos la escuela y pues nos entra mucho polvo y pues como no entrenamos en un piso especial sino en piso normal pues nos resbalamos y suele haber lesiones para nuestros alumnos y bueno también conozco un amigo que trabaja en el mercado de la merced y tuvo un accidente por estos problemas. Los ciudadanos reconocieron que hacer este tipo de obras es de gran importancia pero si no se apresuran esto se complica para todos pues pareciera que los responsables de estas labores abren y abren hoyos por doquier sin tener una buena planeación. Mira siempre es una mejora para los que transitamos pero si de repente causa un poquito de problema el que tengas que toparte con un cierre de calle ¿no? Los automovilistas también manifestaron su inconformidad y exigieron rapidez en estos trabajos pues con estas primeras lluvias el paso vial se agudiza. Como automovilistas pues todas las obras que se hacen pues nos obstaculizan el tránsito ¿no? Sabemos que son obras que pues a lo mejor se requieren para un mejor servicio a la sociedad pero pues yo creo que falta una mejor planificación y programación de ellas. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.